Hola, buenas tardes. El tema de la unidad 9 corresponde a neoplasias. Estos son los objetivos planteados para esta unidad. En relación a la definición de neoplasia, se considera una masa normal de tejido que aparece cuando las células se multiplican más de lo debido o no se destruyen en el momento apropiado. También se denominan tumores. Estas pueden ser benignas, o sea, no cancerosas o malignas o cancerosas. Estas son las características de las neoplasias benignas, tanto micro como macroscópicas. Son relativamente inocuas, se mantienen localizadas, no tienen diseminación, son susceptibles de estirpación quirúrgica y el paciente generalmente sobrevive a este tipo de lesión. Mientras que las malignas invaden y destruyen los tejidos adecuantes, son un poco delimitadas, pueden o generalmente carecen de cápsula, a excepción de aquellas que tienen crecimiento lento, genera metástasis y tiene, bueno, según la etapa del diagnóstico, alta probabilidad de muerte. Las neoplasias malignas o cáncer es una enfermedad genética. Estos cambios genéticos pueden heredarse o adquirirse. Hay factores de riesgo conocidos. Otras terminologías a tener en cuenta son la diferenciación y la anaplasia. La diferenciación es el grado en que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan a las células parenquimatosas normales, tanto en la parte morfológica como funcional. Mientras que la anaplasia es ausencia de diferenciación, es un marcador de malignidad. En los tumores benignos, bien diferenciados, las mitosis son extremadamente escasas en número y tienen configuración normal. Las neoplasias malignas se caracterizan por amplias variaciones que van desde células bien diferenciadas hasta completamente indiferenciadas. Diferenciación en lo que serían lesiones sólidas o quísticas. Un tumor sólido se considera como una masa normal de tejido que generalmente no contiene ni quistes ni líquido. Estos pueden ser a su vez benignos o malignos. Y van a recibir el nombre según el tipo de célula que lo conforme. Mientras que un quiste es un saco, una saculación, una estructura que puede estar contenido de líquido, aire u otro material. La mayoría no son cancerosos. Por ejemplo, en un riñón, las lesiones quísticas, el 10% de los carcinomas de células renales son quísticas o primamentemente quísticos. Lo que implica que ante una lesión quística atípica hay que plantear el diagnóstico diferencial entre quiste complicado o un carcinoma quístico. Para ello está la clasificación de Bosniak. Nos estamos refiriendo al riñón. Que los clasifican en cuatro tipos. El tipo 1 es el quiste simple, que no capta el contraste, es homogéneo, es bien definido, regular, que tiene entre 10 y 20 unidades Hanfield por tomografía computada. El tipo 2 tiene tabiques finos, tiene una fina calcificación parital, tampoco capta el contraste. Cuando es hiperdenso en tomografía, puede que tenga contenido hemorrágico o una secuela de infección. El tipo 3 ya tiene numerosos tabiques gruesos para el gruesa y regular, aunque límites irregulares, calcificaciones gruesas e irregulares. Y puede captar el contraste tanto a la pared como a los quistes. El tipo 4 ya tiene una pared gruesa bien definida y regular, con nódulos contenidos óleos en la pared, que captan con contraste. Este es el 4, es el cáncer quístico. En el tipo 3 omití decir que puede corresponder a una secuela, un nefroma quístico o cáncer quístico. Esta es una imagen ecográfica de un riñón, donde sobre el polo inferior se visualiza una imagen anecoica, bien definida, redonda, que esto es un quiste. Por tomografía computada y por resonancia magnética. También quistes tipo 1 de Bosniak, o sea, imágenes redondeadas, bien definidas, van a ser hipodensos en tomografía computada, salvo que tenga contenido hemorrágico, y van a ser hipointensos en secuencias T1, en resonancia magnética, e hiperintensos en secuencias T2. No van a captar el contraste endovenoso, ni por tomografía ni por resonancia magnética. Ahora vemos, tanto por tomografía computada como por ecografía, que están indicando las flechas, unas pequeñas imágenes lineales que corresponden a finos tabiques. O sea, ya no es el quiste 1 que no tenía tabiques, este tiene tabiques, este es el Bosniak tipo 2. También lo describimos como una imagen anecoica de contenido líquido en ecografía, hipodensa en tomografía computada, sin realce tras la administración del contraste endovenoso en tomografía computada, como es el caso que estamos viendo. Tomografía computada, donde muestra en el riñón izquierdo una extensa imagen hipodensa con imágenes lineales y hiperdensas que corresponden a los tabiques que están indicados con la flecha. Imágenes tomográficas sin contraste y con contraste endovenoso, donde están indicando, en la imagen de la izquierda, la flecha indica componentes cálcicos periféricos, que se ven muy bien en el sin contraste endovenoso, mientras que en el estudio contrastado vemos esta imagen con el gran componente hipodensoquístico y algunos finos tabiques que realzan con el contraste endovenoso. Aquí este es Bosniak tipo 3. Imágenes tomográficas en el plano axial y en el plano coronal con un contenido quístico y elementos sólidos que realzan con el contraste endovenoso tipo 4 de Bosniak. Otra de las terminologías que tenemos que desarrollar son las metástasis. La presencia de metástasis, esto es un signo que marca inequívocamente la presencia de un tumor como maligno. Es esta capacidad de que se disemine digitalmente. Estas diseminaciones pueden ser en cavidades o superficies corporales o diseminación linfática o por vía hematógena. Bueno, las metodologías diagnósticas van a ser muy amplias en cuanto al espectro, teniendo en cuenta no solamente la patología, sino el tipo de tumor que estemos evaluando. Para esto hay que correlacionar los datos clínicos, los datos de laboratorio y todas las metodologías diagnósticas que tenemos ya a nuestro alcance. Y por supuesto que el diagnóstico definitivo lo va a dar la biopsia o ya sea por una muestra obtenida o por la estirpación del tumor propiamente dicho. Y bueno, las estadificaciones de los tumores van a incluir lo referido al TNM, o sea al tumor en sí, al cambio que corresponde a la N y a la M que corresponde a la metástasis. Esta clasificación de TNM también va a depender del tipo histológico, del área afectada, pero va a tener algunas siglas en común. Si este es un tumor primario, si es un tumor in situ, si ha crecido, si tiene compromiso de ganglios locales o regionales, si tiene ganglios distales o distantes. Lo mismo si tiene o no la presencia de metástasis y si se ha diseminado a un demilado del cuerpo, a otra parte del cuerpo, etc. Esto sirve para la estadificación para no solamente conocer el grado de diseminación de un tumor, sino para correlacionarlo con su estado clínico y su posterior tratamiento. En la mayoría de los cánceres se van a combinar esta edificación de TNM agrupándose en distintos estadios. En cuanto a la gradación del tumor, los grado 1, las células tumorales y la organización, el tejido del tumor, tienen una apariencia cercana a lo normal. Generalmente tienden a crecer y diseminarse lentamente. Mientras que las células y el tejido de los tumores de grado 3 o 4 no se ven como las células y los tejidos normales. Tienden generalmente a crecer rápidamente y a diseminarse con más rapidez que los tumores de un grado inferior. Entonces, también lo podemos clasificar en aquellos que no es posible asignar un grado, en aquellos que son bien diferenciados o de bajo grado, moderadamente diferenciado, escasamente diferenciado, y aquellos como son indiferenciados o de alto grado. Vamos a dar algunos ejemplos de metástasis. En este caso es una radiografía a nivel de la articulación de la rodilla, donde visualizamos una imagen radiolúcida lítica de bordes irregulares que está localizada en la epífisis distal del lado interno que impresiona tener algunas áreas de interrupción de la corticalia y extensión a los tejidos blandos como lo indican las flechas. Metástasis a partes blandas. Esto es una resonancia magnética en el plano axial a nivel de la columna vertebral lumbar sin contraste y con contraste endovenoso, donde noten como esta lesión macronodular que tiene una intensidad de señal levemente hiperintensa en secuencias T1 que está indicada con la flecha en la imagen inferior y tras la administración del contraste endovenoso se observa un intenso realce. Esto es una metástasis a nivel de las partes blandas, preferentemente a nivel del grupo muscular. Otro tipo de metástasis, imágenes en resonancia magnética en secuencias T1, T2 y con contraste endovenoso, las flechas amarillas por ahí pasa desapercibido en secuencias T1, la imagen propiamente dicha, aunque periféricamente a esa lesión hay una extensa lesión hipodensa en secuencias T1 y hiperintensa en secuencias T2 que es el edema perilesional. Y tras la administración del contraste se observa un intenso realce de la imagen a la derecha indicada con la flecha. Esto es también una metástasis de localización cerebral. Otro tipo de compromiso secundario, metastásico, pero a nivel pulmonar. En esta tomografía de tórax con ventana para parenquima, donde vemos numerosas imágenes nodulares de variado tamaño en ambos campos pulmonares distribuidos difusamente. Metástasis pulmonares, entonces, en este caso de un cáncer de cola. Por supuesto, el compromiso a nivel hepático. Noten en estas dos imágenes de resonancia magnética. A nivel del hígado, principalmente en el lóbulo izquierdo, donde visualizamos, indicadas por las flechas, una imagen hipointensa que presenta intenso realce con el contraste endovenoso. A nivel del lóbulo izquierdo hepático, metástasis de un cáncer de pulmon. Las lesiones pseudo-tumorales son aquellas que clínica y radiológicamente parecen tumores, pero histológicamente no lo son. Estos pacientes se diagnostican y derivan como portadores de un tumor, de modo que esta entidad constituye un diagnóstico diferencial que se debe confirmar o descartar. En relación a las neoplasias benignas, vamos a desarrollar el leiomioma o miomas, que son los tumores ginecológicos más frecuentes en las mujeres, presentándose hasta en el 30% de las mujeres en edad fértil. Son tumores compuestos de fibras musculares lisas, con escasa atipía celular y bajo número de mitosis. Se localizan en el miometrio, son generalmente bien definidos y presentan pseudo-cápsula. En función de su tamaño y localización, va a depender la sintomatología de estos pacientes. Según su localización, pueden clasificarse en intramurales, sumucosos y subcerosos. A su vez pueden ser pediculados, los sumucosos y subcerosos. Son estrógenos pendientes, lo que va a condicionar su aumento o disminución generalmente en el tamaño, según los niveles estrogénicos. Y la imagen que vamos a tener de ellos, va a depender de los cambios histopatológicos que puedan presentar, ya sea de generación quística, mixoide, si tiene hemorragia, si tiene necrosis, si tiene calcificación. Dentro de la metodología diagnóstica, vamos de lo más simple y accesible, como son la ecografía abdominal y transvaginal. Pasando por la tomografía computada, resonancia magnética o estrosalpingografía, en aquellos casos donde la patología no es de urgencia. La imagen ecográfica de los leiomiomas reiteramos que va a depender del contenido propiamente del mioma. Si tiene un predominio muscular, va a ser homogénea, hipocóica. Si tiene un componente fibroso, va a haber un refuerzo posterior, acústico, esa sombra negra. Si tiene una degeneración quística, va a ser anicoico. Si tiene una calcificación, va a ser hiperecóico. Y generalmente se presentan como masas redondeadas, bien definidas, hipoecóicas. Esta es una ecografía por vía transvaginal, donde a nivel del fondo uterino, remarcada por líneas de cursores que está tomando el diámetro, e indicada con una flecha roja, vamos a visualizar una imagen redondeada, nodular, sólida, bien definida. La ecostructura es levemente heterogénea, pero con un predominio hipoecóico por un leiomioma. Otra ecografía por vía transvaginal, a nivel de la cara anterior, de lo que sería el cuerpo y fondo uterino, vemos una imagen nodular, hipoecóica, y que vemos, que está indicada por una flecha roja, y que noten ustedes esa imagen lineal hiperintensa, que es el endometrio o la cavidad endometrial, la cual está comprimida y desplazada por este núcleo miomatoso. Otra ecografía, con otro mioma subseroso, en este caso, que está provocando una lobulación o una deformación de lo que sería el contorno. Otra imagen, entonces, nodular, sólida, homogénea, bien definida, mioma subseroso. Ecografía endovaginal, también indicada por una flecha roja, esto es en la cara posterior del cuerpo uterino, pero en este caso es hiperecogénica, una imagen sólida, homogénea, bien definida, nodular, por un leio mioma. Por resonancia magnética, esta es una resonancia en secuencias de 2, en el plano sagital, vemos, principalmente indicada por una flecha roja, una imagen bien definida, macroneular, hipointensa, que está a nivel del cuerpo uterino, en la cara posterior, y está provocando obstrucción de lo que sería la cavidad endometrial, y hay otro un poquitito más chiquitito, más a nivel de la cara posterior, del fondo uterino. Plano coronal, también en secuencias T2, a nivel de la pelvis, dos imágenes bien definidas, hipointensas, dos leio miomas, la flecha del medio, larga, está indicando una hiperintensidad que corresponde a la cavidad endometrial. Imágenes también en resonancia magnética, plano sagital y plano coronal, donde vemos numerosas formaciones hipointensas, por numerosos miomas, que esto están provocando, francamente, una alteración morfológica de lo que sería el útero. Acá se distingue tanto en la cara anterior como posterior, en las distintas porciones del útero. Por tomografía computada, sí, también se van a ver, sobre todo cuando son calcificados o tienen componente cálcico. Para el diagnóstico y para la evaluación y seguimiento de los leio miomas, primero una ecografía, si es suprapúdica, podemos avanzar con una ecografía transvaginal. Y luego, la segunda metodología, que yo considero es una resonancia magnética. Se puede hacer tomografía, se puede hacer tomografía, se puede hacer una radiografía, también se puede hacer una radiografía, pero en esos órdenes es cuando se van a diagnosticar con exactitud. En algunos casos, se complementan unos métodos con otros. Y acá lo que vemos en esta tomografía de abdomen, si bien tiene contraste endovenoso, vemos en el interior, indicado por la flecha roja, un gran componente cálcico, porque los leio miomas calcifican. Además, tienen un realce, o sea, es una imagen macronodular que presenta realce tras el contraste endovenoso yodado en esta tomografía computada de pelvis. Histerosalpingografía, que generalmente está dado en aquellos pacientes que se estudian por infertilidad. Y acá lo que está indicando las flechas amarillas es un defecto de represión de bordes bien definidos de localización intracavetario por un miomaso mucoso. En radiografía, si no calcifican, no lo vamos a ver. Lo que estamos viendo en esta radiografía focalizada en la pelvis es una imagen macronodular radiopaca cálcica en relación a un leio mioma calcificado. Como ejemplo de neoplasia maligna vamos a desarrollar el osteosarcoma. Es un tumor agresivo, óseo, que generalmente afecta a pacientes jóvenes predominantemente masculinos. Tiene predilección por las metáfisis de los huesos largos, preferentemente en la metáfisis distal del fémur y en la zona proximal de tibia y del húmero. Generalmente se localizan en huesos largos. El manejo multidisciplinario no solamente de los osteosarcomas sino de todas las patologías y entidades es una norma de buena praxis. Esto en especial en este caso en relación a la osteosarcoma un diagnóstico inicial una estadificación la toma de biopsia la monitorización de la respuesta de tratamiento no ayudante la restadificación prequirúrgica y el seguimiento posterior para detectar precozmente una recaída local o a distancia son actuaciones en las cuales los imaginólogos tenemos un papel importantísimo para una correcta actuación y toma de decisiones. En cuanto a la metodología diagnóstica la radiografía sigue siendo el método de elección inicial de estas lecciones óseas la tomografía computada la resonancia magnética mencionamos previamente la metodología diagnóstica radiográfica en la importancia para los osteosarcomas si bien tienen características distintivas son variables las presentaciones radiológicas o tomográficas o por resonancia magnética de la osteosarcoma esto tiene que ver con el subtipo histológico y se pueden dividir a los osteosarcomas primarios en dos grandes grupos que son los centrales o sustacorticales o paraostales o de superficie perdón y hay que tener en cuenta la localización el patrón el compromiso de la cortical los tipos de reacción perióstica que va a provocar y si tiene un compromiso osteoide o algo donoso en cuanto a la densidad o matriz ósea y en este pequeño cuadro habla un poco de la localización ya sea central o metafisario el patrón si es agresivo o infiltrativo y dentro del infiltrativo si es escleroso si es lítico si es mixto si a la cortical la rompe y tiene extensión a partes holandas si la reacción perióstica es en forma agresiva en solda en naciente en triángulo de Codman o en cepillo y si es una matriz ósea osteoide o algodonosa ósea tiene muchas características ninguna de ellas es característica o patognomónica porque no solamente esta esta forma de presentación está dada por el osteosarcoma sino que el osteosarcoma tiene otros diagnósticos diferenciales que se pueden presentar en forma similar pero hay que tener en cuenta todos estos tipos de formas de presentación conocer las variantes conocer los tipos histológicos y la forma de presentación en una radiografía en tomografía computada y en resonancia magnética vemos por radiografía una extensa imagen radiopaca osteoblástica de matriz osteoide de tipo algodonoso que está indicada por la flecha celeste que o azul que tiene una reacción perióstica en denominada en sol naciente que está indicada por la flecha roja no solamente en radiografía sino en tomografía computada y en resonancia magnética y esto correlacionado con los antecedentes con la edad es la presentación de un osteosarcoma osteoblástico convencional los osteosarcomas secundarios son poco frecuentes y generalmente se dan sobre huesos brevemente irradiados o palléticos también las reacciones periósticas van a ser variadas pero también van a tener un patrón agresivo como en raso de sol o sol naciente entre ángulo de Cotman que son la forma de presentación de reacción perióstica más frecuente por resonancia magnética también vamos a visualizar este tipo de lesiones la lesión va a ser generalmente de localización intramedular con extinción a las partes blandas y según el grado de esclerosis o del componente osteoblástico va a ser la intensidad de señal que va a presentar al utilizar las distintas secuencias podemos mencionar como los osteosarcomastelagiectásicos que tienen cavidades con nivel líquido-líquido es importante en este tipo de patología maligna utilizar estudios con contraste endovenoso donde lo que se evalúa no solamente el área de realce sino la velocidad con que realza el contraste endovenoso esto sería una adquisición dinámica donde tiene utilidad para el control de la respuesta al tratamiento neadjuvante otras imágenes de osteosarcoma condroblástico miren la destrucción ósea el compromiso de tejidos blandos las calcificaciones heteromorfas que tiene visualizada en la imagen de la radiografía en el extremo distal del del fémur por resonancia magnética en el plano sagital y en los planos axiales con contraste endovenoso tienen el componente de realce en anillo típico de este tipo de patología aunque hay que diferenciarlo de los condrosarcomas pero básicamente todos podemos identificar esta extensa lesión que tiene realce y que no solamente tiene compromiso de la médula ósea sino que se destruye la cortical se extiende los tejidos blandos en esta patología agresiva una vez hecho el diagnóstico hay que estadificar estos pacientes y donde se va a incluir desde resonancia magnética radiografía de tórax tomografía de tórax gamografía ósea con 1099 y también un PET-CT eso está en discusión a ver si se utiliza en forma rutinaria o no y las metástasis pulmonares son las más frecuentes inclusive pueden calcificar y visualizamos aquí imágenes tomográficas en el plano axial y en el plano coronal donde visualizamos identificadas con las flechas las metástasis de osteosarcoma bueno acá hay algunos conceptos que tienen que ver con la biopsia de los cuales son importantes a tener en cuenta reitero el el manejo multidisciplinario donde es importante para el diagnóstico para el seguimiento de este tipo de pacientes en cuanto a la práctica de la biopsia bueno también es un manejo que tiene que ser multidisciplinario para sacar el material necesario e importante para la evaluación muchas veces si se toman muestras con agujas inadecuadas o en sitios borderline muchas veces el material es insuficiente y hacemos una práctica que no fue provechosa en relación a la valoración de la respuesta a la quimioterapia neodayuvante que nos permite estimar la efectividad del mismo es importante la evaluación con resonancia magnética o en el PET-CT ya que estos van a correlacionarse con el grado de necrosis tumoral otro tipo de osteosarcoma en este caso el telangiectásico de localización a nivel proximal del húmero noten en imágenes de radiografía y imagen de resonancia magnética esta extensa lesión destructiva con extensa invasión en partes blandas en la radiografía post quimioterapia que es la imagen de la derecha y una disminución de la extensión del tumor y con aumento en la parte radiopaca o cálcica por resonancia magnética en un estudio dinámico con el contraste endovenoso hay un gran porcentaje de necrosis y con ausencias de picos de captación de la lesión tumoral en cuanto a la planificación quirúrgica incluye la utilización de resonancia magnética o tomografía computada para la delimitación del tumor y donde se va a evaluar el compromiso neurovascular muscular de los planos adsecentes bueno también hay que ver el seguimiento el compromiso metastásico a ver cuáles son los órganos afectados y según ellos la metodología que vamos a utilizar ya hablamos de lesiones benignas como la de mioma ya hablamos de lesiones malignas como la osteosarcoma aunque estas últimas con distintas formas de presentación y vamos a las lesiones pseudotumorales aquellas que ya habíamos definido y vamos a hablar en especial de los fibrosantomas o defecto fibroso cortical o fibroma no seficante son lesiones de teología desconocida caracterizadas por proliferación de fibroblastos o estiocitos y que contienen células gigantes multinucleadas de tipo osteoclástico son generalmente asintomáticas más frecuentes en varones menores de 20 años los defectos fibroso cortical son menores a 2 centímetros los fibromas no osificantes mayores a 2 centímetros son generalmente considerados defectos del desarrollo en la osificación y que esto es importante ya que tienden a desaparecer en forma espontánea con el crecimiento del esqueleto y finalmente lleva a la osificación esto es importante tenerlo en cuenta no alarmarse ante la presencia de este tipo de imágenes pueden ser muy bien vistas tanto por radiografía tomografía computada o resonancia magnética no siendo necesaria inicialmente la resonancia magnética para su diagnóstico por radiografía el defecto fibroso cortical se va a visualizar como una lesión osteolítica excéntrica con base cortical y que va a tener un borde radiopaco escleroso periférico este con el crecimiento va a migrar a la diáfisis y se puede asociar con esclerosis parcial de la lesión ya cuando tiene más de 2 centímetros se denomina fibroma noceificante van a ser más alargados con aspecto más lobulado y puede asociarse a adelgazamiento o expansión de la cortical esto es importante tener en cuenta porque hay estadios desde el inicio hasta el estadio de donde consiste en la curación y ya la lesión se ha esclerosado entonces hay que tener en cuenta que podemos encontrarnos como como primera ves que vemos un estudio en distintas etapas conocer las etapas para no alarmarse esta es una radiografía de un chico como ven ustedes esas imágenes radiolúcidas lineales son los cartilagos de crecimiento tanto en el fémur en la tibia como en el peroné estamos paciente joven donde la flecha nos entra indicando una imagen radiolúcida lítica bien definida de bordes esclerosos ese halo hiperdenso que vemos próximo a la región distal de la metáfisis del lado interno del fémur un defecto fibroso cortical similar pero más de dos centímetros más alargada y que en algunas situaciones adelgaza o expande a la cortical fibroma nociificante por resonancia magnética y sabiendo que esta tiene la mejor caracterización por las propiedades intrínsecas de los tejidos es así que la visualización va a depender de según el contenido fibroso el colágeno los vistiositos la hemocerina o el hueso trabecular entonces va a variar esta intensidad de señal va a ser hipointensa en secuencia T1 o hipo hiperintensa en T2 y muy hiperintensa o sea que con realce tras la administración del contraste endovenus bueno estas son imágenes de fibroma nociificante miren la longitud más de dos centímetros con esta está bien indicada con un asterisco con las flechas se está marcando el borde escleroso en la región diafisaria del fémur y en la imagen de abajo a la derecha las puntas de flecha blanca están mostrando este realce intenso tras la administración del contraste endovenoso bueno esto es la conclusión de la unidad nueve y éxitos para el examen y no